¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alpha. Soy Mr. AXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Bravo Games. Como siempre estamos con mi hermanito. Hola a todos, soy Ben L. Hoy os traemos Escape from Dead Island. Un juego que creo que nos sitúa... Lo que ponía dos días antes del tropo... ¡Ay, del tropo! Del tropo. Del... Brote. De Havoy. No, vano. De Havoy, que ya... Que ya voy, que ya voy, que ya voy. Que... O sea, esto es de otro juego. El Dead Island, ¿tú sabes cuál es? ¿Quién? Que era como la continuación del... De... ¿De... ¿Continent? ¿Cómo se llamaba? Ese que tenías tú, tío, que es Super... Left 4 Dead o algo así. Ah, vale. Es de estos, creo. Lo que pasa es que este está hecho con otro look. Un look de dibujos animados que, por lo que vemos, llevas un ninja. Bueno, de cómic. ¿No también? Sí. Cómic, dibujos animados... ¿Las? ¿Cómo se llama? Looney Tunes. De Eating Eachoda. Ah, que no puedo luchar. Es como ruso nuestro pavo. Mira, te lo iba a decir, digo. Me parece que es como ruso. La, 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 la... Muerto. Venga, lo que ves, pero es que las letras que salen con los sonidos... Es un plan cómic. Las monomatopeyas. Ya. Las mato nomato que ellas. Capó. Zapatao. Tuf. Uf. Mira, 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 mira. Móvil, delata, persona. Zombie B, persona. Zombie viene a por persona. Muere. Persona, saca saltar. Te corto brazos. Oh, que me, que me, que me, que me, que me, que me es, Matt. Me ha visto. ¿Cómo es, Matt? Ven aquí, puta. Ven aquí, perrita. Toma. Fuera brazo. Fuera el otro brazo. Y fuera el brazo. Y fuera cintura. Fuera. Y fuera. Splosh. Vale. Pero es que mira como lo he dejado, ¿sabes? Es el... Es lo que... Es lo que cortan por la mitad. Es Splosh. Mira, mira. Sí. Oh, mira, mira, mira. Ese es arrambado el enchufe. Estás muerto. Venga. Estás muerto. Eh, sacas la sangre justa, eh. Justa. Sí, sí. Exagerados, tío. Hay dos puertas, hermano. ¿Por cuál voy? Ah, ese es el dilema, eh. Por la primera. La vida. Chaval. Oh, shit, motherfucker. Muerto. Muerto. Venga. Muerto, tú también. Oh, shit, motherfucker. Levanta. Splunk. Está hecho un Splunk. Oh, wow, wow, wow. Ahí va, tío. Oh, wow, wow, wow. No veo, no veo, no. Es Splunk. Oh, wow, es que no veo. Ah. Wow. Me han matado, tío. Chaval, entre dos, tío. La cámara es una mierda, tío. Encuentro al topo. Que es de baja resolución. Tú. ¿Dónde estoy ahora? Hola. Es como si se hubiese desmayado el loco. ¿Sabes? O sea, no he muerto porque se ha desmayado, ¿sabes? No estarás infectado, tío. Tú sí que estás infectado. Mira. Ah, no, mira. Ahora vuelve a pasar esto. Tú, pero no me lo hagas volver a ver, tío. Si ya lo he visto, loco. Pero. ¡Loco! Aquí ven, chavos. Hombre, pues el juego está bien. O sea, no sé, tiene su... Hola. Qué bien. Eso, eso. Tú pégale a la pared. Te mato. Te mato sin que te des cuenta. Ahí estamos. Ahí está. Eh, hola. A ti también, a ti también. Vamos. Un poco mal, ¿eh? Sí, tío. Hombre, no sé. Yo lo veo así, justito. A lo mejor ahí, peña. Tú, antes se ha muerto uno con la electricidad. ¿Por qué ahora no se muere? Ya. A lo mejor porque no se ha acercado ahí, tío. Bueno. Al cable ese. Tú estás muerto. Tú. Estás muerto en breves. Y esto no se cata. Y tú. Estás muerto ahora. Y ahora iremos por la otra. ¡Hostia, tú! ¿De dónde has salido, loco? Eh, ven aquí, campeón. Y ahora iremos por esta. ¡Qué guapo! ¡Guau, chaval! ¡Qué bien hecho! Apartando en esa, ¿eh? Dos. ¿Y ahora la puedo cerrar, la puerta? No. ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, también! ¡Muerto! ¡Muerto! Muerta la rabia. ¿Es cuando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Hola. ¿Hay algún zombie esperándonos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tiene! ¿Pero brilla? ¿Por qué brilla? Porque es de los chungos, pavo. Tú sí que eres de los chungos. Muere, muere. Es más agresivo. Muere, muere. Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Chaval, que te ha dejado el tiempo. ¡Socorro, socorro! ¡No me puedo esconder! ¡No puedo cerrar las puertas! ¡No puedo hacer nada! ¡Más de la pala! ¡No puedo hacer nada! ¡Más que huir! ¡Y matar! ¡Y destruir! ¡Cercar el enemigo! ¡Guau, estás sin vida, tío! Ahora. Se va raminando. ¿Quién ha tirado eso, chaval? ¡Un zombie! ¡Un zombie cabreado, tío! No creo, ¿eh? En este juego están cabreados, tío. Aparte de ser zombies. ¡Hola! ¿Cómo está? Es que ha tirado. Pues como en... ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, pistola! ¡Con silenciador! En... ¡Joder, macho! Ya me saldrá 28 días después. Ahí tienen una mala folla que flipas. Sí, tío. ¡Sí, tío! ¡RT para disparar! Te duele cuando disparas. Mira, mira, mira. ¡Boom! ¡Saca boom! ¡Boom! ¡Oh, cómo molan! Esas explosiones están chulas. Munición de pistola. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, pa, pa! Allí hay algo también. Más munición de pistola. ¡Pa, pa, 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 pa! Sprungle. Sprungle, ¿sabes? Sprungle. ¿Haces cuando lo cogen? ¿Así? No me he pegado. Sprungle. Lo puedo matar. Pero ves cómo es cómic. Ven aquí, ven, todilla. Estás animado. Estás muerto. ¡Ay! Hay sitios ahí. O sea, sitios. Hay sitios, ¿eh? Increíble, tío. No sé qué acabo de hacer. ¡Ah, mira! ¡He matado a ese! Sí, ya se ha abierto el gas. Y a este lo puedo matar. Y si me tiro así, no me deja. No me deja, tío. No, tío. Bueno, le da como otro enfoque, ¿no? Cabroncete. ¡Eh, eh! ¡Guau! Está muy cerca para ti, pa, loco. Más como si fuese en plan sigilo, ¿no? Como... Sí. Un plan Splinter Cell, pero con zombies. Pero bueno. Para cambiar de arma. Oh, se va un poco el ratón. Cuesta apuntar. No, o sea, que hacen que tiemble, ¿sabes? Para que no te sea tan fácil. Tío, le da en todo el coco, ¿sabes? Piu. Piu. Payum. Oh, que viene el putas. ¿Vienen putas? Viene el putas. ¡Vabo! Y se queda quieto. Porque le ha roto el cuello. Ya. ¿Borrarlo todo? No, tenemos que hacerlo público. Nada, que yo no lo quiero. ¿Quién es este? ¡Madre mía! ¡Flagras! ¡Flugger! ¡Venga! ¡Muerte y destrucción! Está bien el... El Luke es... ¡Kywalkers! No, estás chulo, tío. Tú sí que estás chulo. Lo que pasa es que es un poquito así falso, ¿no? Algunas cosas. Bueno, pero porque está hecho con esa intención. No, digo lo como, por ejemplo, lo del sigilo que estaba a un lado del otro y no... ¡Buah! ¡Que me revientan, que me han rodeado! Ahí estamos. ¡Au! ¡Au! ¡Qué pesaos, tío, que sois! ¡Qué pesaos! Pero porque me están atragando tres zombies, tío. ¿Te están atragando, colega? ¿Qué tal si están? Ven, a ver... ¡Otro zombie me quiere atracar! ¡Toma! ¡Ladrón! ¡Toma! ¡Buah! ¡Qué salpicadero! Suelta que llevas la máscara, tío, que si no... En la... En la... Hubieses tragado sangre, tío. Tú sí que vas a tragar sangre. Tú... ¿Para empujar a los enemigos? Pasa por ahí. ¡Ah, mira! Lo puedo empujar. ¡Y se electrocuta! ¡Exacto! ¿Sabes? Mira, 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 eh. Mira, mira, eh. Mira, eh. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué te hace bien, está! Pero era mucho más silencioso matarlo con el cuchillico, ¿sabes? ¡Uh! ¡Se ha levantado ese cabrón! ¡No! ¡Uh! ¡Oh, qué buena! ¿Qué buena? ¿Quién se os mira cómo están poniendo las botas, tío? Pues van a morir ahora mismo. Ahora mismo. Mira. ¡Muerto! ¡Muerto tú también! ¡Oh, me ha visto! ¡Ahora, por fin! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Oh, que viene otro! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Sí, güey, naga! ¡Oh! ¡Hostia! Hablas japo, eh, tío. Cuando te llevas una katana. ¡Claro, chaval! ¡Brutal la transformación! ¡Metamórfico! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Antropomórfico! ¡Para dar patadas! ¡Toma! ¡Venga! ¡Rematar, rematar! ¡Toma! 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 ¡Venga, que me siga el otro perro! ¡Venga, hasta luego, chaval! ¡Mi objetivo actual! ¡Que me siga el loco este! ¡Si es que lo estaba oyendo, ¿sabes? ¡Algo me está siguiendo! ¡Algo grande, dice! ¡Eh, bidones, tío! ¡Te lo puedes haber fallado con los bidones! ¡Vete atrás! ¡Y dispara los bidones! ¡No puedo! ¡Todo es muy torte! ¡Sí, exacto! ¡Venga, todos muertos, chaval! ¡Pistola! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Oh! Oye, perdona, que no quiero interrumpirte, pero es que tendría que atacarte Que te quiero decir una cosa, ven Mira, que yo tendría que morderte, ¿sabes? Porque me lo han dicho ¡Pistola! ¡Aporrea! ¡Aporrea fuerte! ¡Aporrea dura! ¿Eso qué es? ¿Aporrea el botón? ¡Claro! Vale, vale ¿Aporrea el botón? ¡Uf! Es de los que brillan, ¿eh? No, eso quiere decir que tiene una tarjeta de estas que yo necesito para abrir la puerta, ¿sabes? Ya, pero el otro era mucho más agresivo que los demás Si pongo la radio, ¿va a salir el loco este de la colina? ¡Claro! De eso se trata ¿O no? Radio FM Pone FM No me puedo esconder ¡Guau! Pero, ¿y todos estos cadáveres? ¡Sí! ¡Qué truco más bueno! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Hola! Se ha levantado el disparo, ¿sabes? ¡Ya, tío! ¡Hostia, la virgen puta! ¡Cuíralo! ¡Más agresivo! ¡Oye! ¡Yo guana! ¡No, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tiene mucha vida! ¡Uy! ¡No me nese! ¡Oh, chata! ¡Laka, laka! ¡Wa! ¡Laka, laka, waa! Vale, pues si no lo habéis entendido Apaga la radio, apaga la radio Vale Lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo creo que ya se ha visto un poco lo que es el juego, ¿sabes? Sí, hemos derramado bastantes litros Sí, además, a mí los juegos de zombies me ponen nervioso Porque como me va la vida, pues... Se pone nerviosito Exacto Y ahora probablemente venga un boss Que a lo mejor el que se quiera pasar del juego No quiere saber cómo matarlo a un... Hasta que lo juegue él, ¿sabes lo que quiero decir? Sé lo que me quieres decir Así que esperamos que os haya gustado el vídeo Si dais like, comentáis o compartís Es la locura, padre Como siempre, gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima Hasta luego, chicos